Me llamo Cedric, soy actor y acabo de hacer el casting para el papel de mi vida, Batman. En principio yo no era la primera opción. Diga. Para mí, Batman eres tú. Voy a ser el protagonista, me han dado el papel. Pero gracias a un golpecito del destino... ¡Me han dado el papel! Batman soy yo. El primer superhéroe... francés. Y todo iba genial hasta la famosa noche... en que perdí la memoria. ¿Cómo se llama? No lo sé. ¿Qué es esto? ¿No recuerda cómo se llama, señor? ¿Qué tal, Batman? Batman. Mi hermano cree que es el personaje de su película. ¿Un superhéroe? Y ha ido a completar su misión. Escúcheme, porque solo lo diré una vez. ¿Entendido? Hay que encontrarlo como sea. ¡Perdón! A ese le vamos a cazar. Va a pagarlo muy, muy caro. Los niños no pueden correr peligro. ¿Cómo es posible que su espermatozoide llegase el primero? ¡No! ¡Perdón! 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 Gracias por ver el video.